¡Cobre! ¡No te subís al auto! ¡No te subís al auto! Me mataron todo. ¡Que se sube el auto! ¿Te sacás foto hija? ¿Te sacás foto? No. Y le echaron harina. Yo lo puedo tirar tranquilamente. ¿Verdad? ¡Verdad! Un saludo. ¡Sí! ¡Verdad! 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 En Ciel de Ciel. ¡Verdad! ¡Verdad! Le ponen hasta en el pantalón. ¡Oye, no, míralo a él! ¡No, mira cómo quedó, papá! ¡No, mi papá se va a subir al auto! Después que se saque la remera y se saque la ropa... ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, abrazo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Me tiró montasa, boludo! ¡No, no, no! ¡Esta es un perro! En algún momento se van a recibir ustedes. ¡Eh, eh! ¡Nos호, la tremendas de bombardeos! ¡Nos호, la tremendas de bombardeos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Cómo fue la silla? ¿La silla no chico? No, la espuma, la espuma. La silla no hacía más de juros. La silla no hacía más de juros. La fiesta ahí. ¡Esa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro,iro! Bueno, muchas gracias. ¿Ya le dieron a tu papá? Sí. Sí, sí. No, no, no. 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 No, no, no.